O por ahí... Pero ese es el municipio, yo solo. Sí, sí, pero era para como... ¿No hay algún acorde como raro? No sé, escucho algo... Tanta noche cuadrada y suave Tanto sol en el balcón Tanto se siente y se lami Lo bello huele a garras y alo Queremos, pero no Podemos y tampoco Sentimos poco a poco Reír la contradicción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!